Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto A las 8 en punto le presentamos un resumen estatal de noticias Los ríos, lagunas, albercas y palapas siguen llenas de personas en plena pandemia en Nayarit Ya se reportaron detenidos por negarse a retirarse, aseguró Jorge Benito Rodríguez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana En Morena no hay candidaturas seguras, según la dirigencia estatal, que convocó a una rueda de prensa sin ningún tipo de distancia, prevención o cuidado, ni siquiera usaban cubrebocas En el evento pidieron a los aspirantes a distintos cargos para 2021 no colgarse del partido y esperar los tiempos Un grupo de luchadores sociales insistió en la petición al gobierno federal para que cambien la tarifa de Comisión Federal de Electricidad para Nayarit por una más barata Entregaron ya otro proyecto La CENTE en Nayarit asegura que el nuevo modelo educativo a distancia desplazó a muchos docentes limitando su creatividad o formas de educar El subdirector de Medicina Preventiva y Epidemiología, Jorge Barrera, informó que hay personas contagiadas de COVID-19 de 40 a 50 años que han tenido que ser hospitalizadas por padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa Lamentó el alcalde de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca, que en algunos casos la Secretaría de Salud del Estado no está notificando a personas que se hicieron la prueba que son positivos a COVID-19 Luego de que la Contralora Estatal Aidea Herrera Santana pidiera licencia, como se dijo oficialmente será el Congreso del Estado quien designe y tome protesta a quien vaya a ocupar el cargo informó el Secretario General de Gobierno, Antonio Serrano El gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, anunció que en memoria de la actriz nayarita Mónica Almiguel se va a construir una estatua afuera del Teatro del Pueblo Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook, Radiorama Nayarit Grupo Radiorama informó, cada hora, a través de Radiorama Network, las últimas noticias Radiorama en punto La radio también se escucha en internet a través de www.radioramanayarit.mx Cristian Langarica en punto La radio también se escucha en internet a través de la actriz 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 de la act